Una cuenta regresiva ¿Mucho? ¿La bici? ¿Listo? Cuenta regresiva Para ellos, ustedes me esperan, ¿eh? Los más chicos me esperan un poquito, ¿eh? Ustedes me esperan 5, 3, 2, 1 ¡Vamos! Y ahora sí Ustedes van a doblar donde estaban los dos chicos ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan todos? Los que tienen bici van a buscar la bici Los que no tienen bici llegan por acá ¿Nos preparamos? ¿Vamos a una cuenta regresiva? Pero vamos a contar desde el 1000 hasta el 0 ¡Mil! 999 ¿Es mucho? 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Muy bien! Y ahí van ellos ¡Siga, siga, siga! ¡Para allá, para allá! ¡Muy bien! Oh, inmortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad oí del ruido de rotas cadenas me detrono a la noble igualdad ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur la recibimos con el aplauso acá también la señorita Brenda Rosso otra referencia que se acercó a la capitán Sarmiento gran performa para ella, gran trabajo fuerte aplauso felicitaciones, Brenda, gracias por acercarte hoy a este tercer DUA que se organiza el capitán Sarmiento a los participantes uno, distancia larga, éxitos distancia corta, perdón ustedes saben quiénes son los que tienen que largar Capelletti, por favor cuatro, tres, dos, uno y ahí van DUBATRON distancia larga, tercera edición Capitán Sarmiento que completaron su ciclismo pueden hacer una cómoda transición y encarar la última etapa del pedestrismo acá el equipo Salvareza grupente de adelante ahora sí, fuerte el aplauso cadena de aplauso excelente el aburo te felicito, gracias por todo papá Agustín Leiró hace poquito ganando en DUA de Buenos Aires hoy, ganando en DUA de Capitán Sarmiento muchos más ganidos ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue el grupo de punta ¡Vamos! 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 Una respuesta sin presentación muy linda carrera la verdad la organización es una carrera que el mundo tiene que imponer en el Instagram muchas gracias ¡Vamos!